Estamos en el talud del Museo Interactivo Mirador, un espacio que fue construido en los inicios de esta institución, entre el 96 y el año 2000. Fue uno de los proyectos emblemáticos del arquitecto de este parque, Gonzalo Mardones, y hoy día se constituye como un gran refugio de diferentes especies vegetales, animales y fúngicas. El mito dice que fue construido con la tierra, los escombros del Estadio Monumental. Otro dice que fue el Mall Plaza, que está acá también a la vuelta. Otro dice que fue con parte de los escombros de esta misma institución cuando se construyó. Lo que sí es importante comprender es que gracias a eso, hoy día se constituye como un gran cerro-isla artificial en este espacio que nos permite, cuando estamos en las alturas de este, poder tener una vista de la ciudad que es muy importante, muy única y que justamente se constituye como uno de los miradores de este espacio. En el proyecto original existía también la idea de integrar un museo. Se iba a llamar el túnel del tiempo y en él se iban a incubar diferentes aspectos vinculados con la astronomía y la física cuántica. Hoy día está el Museo Interactivo de la Astronomía en este espacio, después de haber pasado por un sinnúmero de diferentes proyectos. Aquí existe un acuario también y hoy día incuba uno de los museos destinados a la astronomía más importante del mundo. Estamos en el proceso de reconstruir el talud para poder entregárselo nuevamente a la comunidad. Hasta que eso no ocurra, les pedimos por favor que no suban a este porque justamente podrían tener accidentes relacionados con la inclinación de la pendiente y otros aspectos que es importante considerar. Es por eso que invitamos a la comunidad a seguirnos para conocer justamente cómo vamos en el proceso de recuperación de este espacio y cuando esté abierto a visitarlo y poder disfrutar de las vistas y todos los beneficios que tiene este espacio para la comunidad.